Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer tu lectura con las cartas del tarot desde la naturaleza en una parte de mi hogar, tratando de concentrarme, agarrar muy buena energía para recibir la comunicación espiritual para todos ustedes. Así que bien, vamos a ver qué sale en tu lectura. Aries Te veo esperando a una persona o esperando una respuesta de alguien, específicamente en espera. También estoy mirando a esa persona de tu sexo opuesto, queriendo darte algo o decirte algo importante. Veo un problema que está pasando con una persona en tu alrededor, puede ser en el amor a una persona allegada. Vas a resolver un problema a nivel de trabajo, algo que se tiene que organizar, algo que tú quieres resolver, puede ser en el trabajo o en la economía, puede ser en un sistema o simplemente con una persona como tal. Veo muchas críticas a personas indicando de que tú te estás dando mucho puesto, de que tú te estás dando mucha importancia. Y dice la carta que ellos no saben por las cosas que tú estás pasando en este momento. A la misma vez, hay algo que tú quieres solucionar o hacer que no es tan fácil o que hay obstáculo para realizarlo. En un promedio de cuatro meses o cuatro semanas vas a tener un éxito muy grande en eso que tú quieres realizar. También veo a una persona que tú le has abandonado, esa persona te busca o quiere que tú la busques. Veo a esa persona que te piensa bastante. También veo a una persona rezando o pidiendo algo a nivel espiritual. Esto puede ser brujería o simplemente es posible que esa persona reza para que tú estés bien. Cuídate la salud ya que sale cierta debilidad a nivel de salud para ti o para un ser cercano. También dice que va a haber esa sorpresa, ese dinero, ese cheque, que tú vas a estar pensando en ello. Probablemente vas a llenar algún formulario, vas a llenar algo económico que va a ser de beneficio para ti. Veo mejoría en tu imagen, ya sea una mejoría por algún proceso estético o puede ser que vas a empezar a mejorar tu imagen por tus alimentos, por tus ejercicios. También veo una celebración en el cual no asistirás y veo personas esperando que tú asistas. También te veo buscando sorprender a una persona. De pronto será con un obsequio, con una acción o con una conversación que vas a tener con esa persona. Todo lo que tiene que ver trabajo, sacrificio, esfuerzo, este es el momento donde tú te vas a desempeñar muchísimo más. Empiezas a hacer cosas nuevas y veo que te empiezas a activar con mucha energía y con un éxito muy grande en tus manos. Aquí vemos el rey de copas, identificando que tú vas a tener control y éxito sobre todas tus acciones. También veo esa persona que quiere conquistar tu confianza usando economía, usando un dinero, tratando de ganar tus atenciones. De pronto esa persona va a hacer gasto o te va a hacer un regalo como para atraer tu atención. En el amor sale unión, la energía de unión, ya sea con una persona actualmente que esté contigo o una persona nueva. Se ve esa unión con el dos de copa y vemos por aquí la carta del sol. Se alumbra, se fortalece todo lo que tiene que ver con el amor. Si eres una persona que estás teniendo problemas en el amor, veo que esa persona se aleja y que al final se llega a arrepentir. Ya que tú tienes dominado o tú puedes dominar a esa persona muchísimo más que cualquier otra. Te llegas a beneficiar en un aspecto de propiedades. Ya sea por herencia, ya sea por una vivienda, ya sea por una compra. A nivel de propiedades veo puerta abierta para ti y mucha confusión. Estoy mirando confusiones también. Como si algo te confunde o hay alguien que te tiene confundido o confundida. Si estás ahorrando, logras tu objetivo. Y dice la carta que te estás preparando para algo que tú quieres lograr. El cual vas a tener muchísimo éxito. Tienes que tener mucho cuidado a nivel de confianza. Ya que veo personas que están pendientes a tus movimientos. O a tus acciones. Que involucran la economía o los negocios. Muchísimas gracias por haber visto este video. Que Dios me lo bendiga a todos. Recuerden suscribirse en este subcanal para que no se pierda el próximo video que estaré preparando para ti. Suscríbete ahora y compártelo en tus redes sociales para que pueda llegar la comunicación espiritual y podamos fortalecer las energías. Dios me los bendiga muchas veces y me les abra todos sus caminos. Muchas gracias. 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 Gracias.